1020 caballos y un 0 a 100 en sólo 2,1 segundos con esos dos simples datos debe ya saber que estoy hablando del tesla model s más potente el plate un coche que ofrece las mismas sensaciones el mismo hormigueo que se debe sentir en los cohetes de elon más en los space x pero bueno ya sabemos que va muy bien y muy rápido en línea recta que acelera como ningún otro coche la pregunta ahora es va igual de bien en curva se comporta igual de bien en una carretera de montaña pues eso es lo que voy a descubrir ahora mismo en los siguientes minutos así que no te vayas acompáñame y aquí la veis en estático con este espectacular color rojo pues parece una berlina pues dócil y tranquila pero es que no paro de repetirme estas cifras en mi cabeza esos 2,1 segundos de 0 a 100 pero es que son 4,2 de 0 a 160 en 6,99 ya se pone 210 y a 241 tarda 9,17 segundos en fin cifras que marean como marea la sensación al pisar a fondo son cifras a las que ningún otro súper deportivo que se te venga a la cabeza que te imagines puede hacer frente porque es algo que parece de otro planeta es tan así que marcas como porsche pues ha querido responder no a esta a este órdago de tesla y ha lanzado el taikan turbo gt con incluso más caballos unas prestaciones muy muy similares pero el resto de súper deportivos de combustión nada no tienen nada que hacer con este tesla model s play y si me preguntas pues no obviamente nadie necesita un coche con más de mil caballos para moverse a todo el mundo que he sentado en este coche estos días les ha volado la cabeza al experimentar la aceleración tan brutal que puede desarrollar este model s lo bueno que es pues que además de ser un show car también es una berlina muy agradable de llevar con una suspensión adaptativa muy lograda una batería enorme de 100 kilovatios hora y una autonomía de forma teórica de 600 kilómetros que te garantizan viajes sin preocupaciones por fuera la verdad es que este model s no se distingue tanto de el resto de la gama eso sí los cromados han desaparecido para dar lugar a unas piezas en negro por toda la carrocería estas llantas por ejemplo de serie son 19 pulgadas estas en concreto son las de 21 pulgadas 4.900 euros y después hay toques deportivos muy ligeros muy sutiles como por ejemplo que las puertas no tienen marco o como no el spoiler trasero que va en carbono es muy pequeño es muy sutil pero le queda francamente bien un detalle que bueno ya llevan muchos otros coches pero con este no necesitas llave para abrirlo puedes hacerlo directamente mediante una tarjeta o el smartphone con el bluetooth activado y antes de mostrarte lo que realmente identifica a este model s play déjame que te cuente las medidas porque son bastante generosas mide 5,02 metros de largo 1,99 de ancho y sólo 1,43 de alto con una batalla una distancia entre ejes de 2,96 metros y un dato importante esta esbelta figura esta carrocería también perfilada encierra un secreto y es que sólo tiene un coeficiente aerodinámico 11x de 0,21 un dato muy bueno y sin duda el elemento que te pone en la pista de que estamos ante uno de los coches más rápidos del planeta de acero 0 a 100 es esta chapita de aquí que bueno pues tiene más o menos los colores y las formas de esas típicas mantitas escocesas también de nombre plate pero no es el mismo tramado que aparecía en la película de la loca historia de las galaxias una parodia de la guerra de las galaxias cuando la nave alcanzaba la ludicrous speed y ya que estoy aquí te cuento los datos del maletero porque también son impresionantes apunta 709 litros en configuración de cinco plazas que pueden llegar a ser mil ochocientos veintio ocho cuando las pliegas y tampoco tienes que olvidarte del compartimento delantero que suma otros 89 litros visto ya todo este exterior vámonos dentro porque nos espera alguna muy buena sorpresa vamos bueno pues este es el interior del tesla model s plate como veis pues minimalismo a la enésima potencia también con una super pantalla en el centro que además puedes orientar hacia el copiloto o si queréis hacia el mismo conductor 17 pulgadas más de una pantalla en tu casa en el ordenador en tu portátil que haría tener este tamaño y sobre todo esta fluidez y esta resolución son increíbles y después también una pantalla en la instrumentación de 12,3 pulgadas que se ve igualmente bien y el volante volante convencional este no es el job como sabes es una opción que cuesta mil euros ese volante bueno tan moderno tan futurista molaba bastante pero hay que decir que bueno ha tenido bastantes críticas porque tenía más desventajas que ventajas porque al final la dirección tenía la misma desmultiplicación y manotear con ese volante que era el que llevaba el coche fantástico a un fórmula 1 pues no es práctico y muchas veces incluso pues te ponía más en un problema que en una situación ventajosa y dicho esto hay que hablar de la calidad como no es un tesla y la apariencia importa mucho y en ese sentido tengo que decir que esta versión que es la más potente pues dice materiales como veis pues bastante refinados con unos asientos que están muy bien que tienen una apariencia estupenda y después detalles un poquito más deportivos como pues estos apliques en fibra de carbono si vienes de un coche que no es un tesla y te montas aquí pues obviamente sé porque me ha pasado se te va a volar la cabeza porque pues porque tienes que adaptarte a todo ese ecosistema de tesla que incluye que todos los ajustes estén en la pantalla y me refiero a ajustes pues tan básicos como por ejemplo la dirección fijaos para bajar hay que hacerlo con la rueda del volante también los espejos retrovisores para abrir la guantera también desde un botón es decir todo desde la pantalla tren de rodaje los modos de conducción seguridad luces todo la relación todo desde esta pantalla y en cuanto a la calidad que siempre ha sido un tema algo polémico cuando hablamos de tesla puesto que decir que la marca americana ha subido bastante el nivel y no puedo tener ninguna tacha en este interior porque es verdad que el exterior hay algunas juntas la puerta del maletero la del puerto de carga que deberían estar un poquito más afinadas y mejor ajustadas pero aquí en el interior la verdad es que está todo bastante bien armado es sólido nada se mueve y nada cruje y después en cuanto a materiales pues fíjate piel de muy alta calidad asientos muy bien hechos bien mullidos y también alcántara que la encontramos aquí y rodeando todo este interior así que chapo porque tesla por fin hace un interior a la altura de lo que no espera de esta marca y unos últimos detalles aquí en estas plazas delanteras antes de pasar a la fila de atrás temas prácticos por ejemplo esta doble superficie de carga carga inalámbrica de alta potencia y después muchísimos huecos portaobjetos por doquier para meter todos los objetos cotidianos aquí tienes bastante espacio para meter lo que quieras botellas carteras llaves etcétera y ahora sí vamos atrás porque tiene muy buena pinta y en esta fila trasera lo primero que tengo que hablar es del espacio porque pues porque fíjate este asiento está puesto a mi distancia de conducción y puedo todavía meter más de una mano entre el respaldo y mis rodillas también en el techo que por cierto es un techo panorámico de cristal brutal con una luminosidad tremenda después en cuanto a lo que es la propia comodidad del asiento es brutal porque fijaos está muy bien conformado toda esta parte de aquí el mullido también es muy bueno la calidad de la piel también es bastante alta igual que la de los asientos delanteros e incluso el que vaya aquí sentado en el medio fijaos tiene un buen mullido y no se topa con ninguna ningún túnel de transmisión con lo cual también va a ir bastante cómodo después este reposabrazos también muy cómodo se despliega detalle ojo fibra de carbono también en estos posavasos y en general unas plazas traseras que la verdad me han gustado mucho y cumplen con nota no me puedo olvidar de esta pantalla también muy grande que se ve bastante bien buena resolución desde la que puedes controlar pues el climatizador los asientos que pueden ser calefactados en los tres puedes ver netflix películas tweets youtube y también jugar a todos estos juegos vistas estas plazas traseras vámonos al volante porque ahora sí vamos a experimentar la patada que supone acelerar de 0 a 100 en 2,1 segundos vamos bueno pues ya estoy a los mandos de este model s plate con 1020 caballos y efectivamente señores lo primero que voy a hacer es sentir la patada monumental de toda esa caballería así que 3 2 1 o os prometo que mi cerebro ha desconectado durante medio segundo o sea ha habido un momento en el que no sabía que estaba pasando madre mía ostras el estómago el estómago o sea yo creo que bueno pues sí efectivamente así es como se sienten 1020 caballos directamente sobre tu trasero y sobre tu espalda es algo increíble explicarlo lo puedo intentar pero pero es como que de repente no sé hay un momento en el que el espacio-tiempo en el que estás acostumbrado a vivir desaparece y tu cerebro no es capaz de entender o de captar el momento o sea es como que hay un momento en el que no sé como que hace algo conexión y sientes algo que nunca has sentido o yo por lo menos nunca he sentido esta aceleración en un coche y mira que he probado deportivos mira que he estado en coches de muchísimos caballos pero la sensación esta de vacío que te crea durante un momento y además es que es acelerar, 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 o sea, es una sensación de que no acabas nunca de llegar a un momento de velocidad estable, o sea, siempre es ganar velocidad de una forma tremenda, es alucinante, alucinante y también tengo que decir, innecesario, o sea, estas prestaciones, ¿para qué las necesitas? No, realmente para nada, o sea, con muchos menús caballos eres capaz de solventar cualquier situación de adelantamiento, de incorporación, de lo que sea, o sea, esto es otra cosa, pero bueno, oye, tengo que decir sinceramente que me ha encantado, me ha encantado y que por supuesto que si lo vuelvo a repetir, pues es como montarse en una montaña rusa y no querer parar o no querer bajarse nunca. Buah, fijaos qué sensación, la espalda, el cuello, toda la cabeza se aplasta contra el asiento del conductor, no sé, o sea, es como la, tengo una sonrisa, una risa nerviosa porque de verdad, esto nunca lo había sentido. Bueno, qué barbaridad, mientras mi cabeza intenta recomponerse un poco, tengo que decir que este Model S Plaid, además de ser un cohete con cuatro ruedas y de acelerar más rápido con Fórmula 1, es una berlina familiar que supuestamente tiene que ser confortable y te tiene que permitir viajar de un punto A a un punto B de una forma muy cómoda. Y eso justo es lo que voy a comprobar, así que vamos a relajar todo un poco, modo relax, dirección estándar y en suspensión vamos a ponerla en auto para que, bueno, pues más o menos note que ya quiero ir un poquito más despacio y me regale más confort. Y en este momento es cuando tengo que decir que cuando ya están los músculos un poquito más relajados, ahora sí, la sensación de confort, de silencio de marcha, de aislamiento, lo que pasa ahí fuera es enorme, es soberbio. Y es cuando este Model S de 1.020 caballos se puede conducir de una forma mucho más racional y mucho más civilizada. Y es cuando te olvidas de estar gastando, pues los 70, 80 o 100 kilovatios hora que puede gastar perfectamente con el pie a fondo y empiezas a moverte en unos registros, pues mucho más normales. Este Model S Plate lo que hace es anunciar 18,9 kilovatios hora a los 100. Bien, en ese sentido, yo ya he medido en mi trayecto de pruebas un consumo de energía de 20, 21 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Es un poquito más de lo que anuncia, con lo cual, pues esos 600 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP, pues no se van a cumplir, pero sí que vas a estar cerca de esos 500, más o menos, quizá un poquito menos en función de la orografía, esos 490, 500 kilómetros de rango de autonomía que, la verdad, pues te van a servir para hacer viajes perfectamente por carretera a ritmos, eso sí, súper legales. Muévete en torno a los 100, 110, nunca superes los 120 kilómetros, primero porque no es legal y también porque el consumo se va a disparar y la estimación de autonomía que te hace el propio coche no se va a cumplir. Luego, ¿con qué me encuentro? Pues me encuentro con una dirección que a estos ritmos, pues me parece perfecta, muy suave. Como digo, olvídate del joke porque, pues sí, es muy futurista, es un elemento que es muy atractivo a la vista, pero en la práctica, pues realmente tiene más inconvenientes que ventajas, porque la dirección está igual de desmultiplicada, con lo cual, cuando has que hacer maniobras o incluso en alguna situación límite en la que tengas que manotear de una forma rápida, pues con un volante redondo como es este, aro perfecto, tacto también muy bueno, me encanta, pues aquí sí que lo vas a poder hacer con un joke, pues no, con el volante este que es como un Fórmula 1, realmente ahí manotear mal. ¿Pegas que le puedo sacar a esta dirección? Pues efectivamente, cuando incluso en el modo más firme, más duro, pues no te conecta del todo con la carretera, tiene un funcionamiento muy filtrado, atacas una curva y no sabes exactamente qué es lo que va a pasar debajo de las ruedas. Es verdad que este coche, este Play, deposita mucha goma en el asfalto, que está súper bien equilibrado en cuanto a chasis, y eso hace que, bueno, pues que el ritmo o que el límite esté muy alto, pero no sabes exactamente de forma fiel lo que está sucediendo, cuál es el límite de agarre, cuál es el límite del grip, y eso es algo que se debería solucionar, porque ya digo que esta berrina, con esta potencia, estos caballos, puedes llegar a ritmos realmente salvajes. De los motores y la aceleración, no hace falta que diga mucho más, ya lo has visto, en cuanto a los frenos, creo que también es un capítulo que merecen una mejora, y digo esto porque no son pequeños los discos, el sistema de frenos, digamos que está más o menos proporcionado, pero si es verdad que cuando te calientas mucho con el pie derecho, pues notas un poco de fatiga. En un uso diario ya te adelanto que no vas a echar en falta una mayor potencia de frenado, ¿por qué? Pues porque vas además a utilizar muchísimo el freno regenerativo, que es bastante potente, es un one pedal que está muy bien conseguido, muy bien logrado, y que realmente, o a poco que preveas un poco el tráfico, te va a evitar utilizar el freno mecánico, pero si elevas el ritmo en una carretera de montaña, en un tramo de curvas, pues ahí sí que vas a utilizar mucho más el freno mecánico, y ahí es cuando quizás, si te pasas demasiado o estás mucho tiempo haciendo ese uso intensivo, vas a notar que, bueno, que los frenos funcionan, que echan bien el ancra, pero que un poquito más de potencia hubiera estado bastante mejor. Dicho esto, no me parecen malos, en un uso intenso, corto, funcionan perfectamente, y ya digo, solo si te pasas en ese uso, un poquito más de la cuenta, es cuando vas a notar que a veces el pie se te va un poquito abajo, pero por lo demás, ¡perfecto! Lo que también vas a echar en falta, no tanto en los viajes, porque los viajes, pues, van perfectos, sino cuando avives el ritmo, son unos asientos que recojan un poquito mejor la espalda. No son malos, ¿eh? Pero es verdad que permiten demasiados movimientos cuando vas enlazando curvas. En un viaje por carretera, por autovía, a un ritmo de 120 de media, pues no vas a tener ningún tipo de problema. Pero como es verdad que este coche tiene el centro de gravedad muy bajo, porque las baterías están justamente en el suelo, pues te permite girar muy plano y muy rápido, apoyado en unas suspensiones neumáticas que también funcionan de maravilla. ¿Y qué pasa? Pues que todo eso hace que el coche gire, pero que tú, con estos asientos, muchas veces no puedas acompañarle. Entonces, te vas moviendo en los asientos y no es del todo cómodo. Pero como digo, a ver, por lo que es el mullido, ya lo he dicho antes, me gustan bastante. Pero requeriría un poquito más de firmeza o más apoyo en la espalda, tanto en la espalda como quizá también en las piernas. Y si me hacéis la pregunta de qué prefiero, este Model S Plaid o un Turbo GT, un Taycan Turbo GT, bueno, pues te diría que Porsche para eso le da un punto extra de deportividad que no tiene este Model S Plaid. Es decir, en las curvas es verdad que gira muy bien, pero la sensación extrema de deportividad que te da el Taycan, a ese punto tan excelso no llega este Model S, aunque como digo, para el 95% de los mortales y de los conductores, las sensaciones, el paso por curva de este Model S va a ser más que suficiente, porque de verdad, las prestaciones que alcanza son tremendas. Así que en resumen y obviando esa faceta o ese apartado de la aceleración bruta, que como ya he dicho, ya habéis podido ver, es increíble, está a otro nivel, parece de otro planeta, pues este Model S me ha gustado por, primero, porque es un coche muy cómodo en cuanto relajas suspensiones, en cuanto relajas la respuesta del acelerador, de la dirección, es un coche realmente dócil, llevable, fácil, seguro, es un coche para todos los días y también es un coche familiar porque tienes mucho confort de marcha, una vez que relajas esas suspensiones, el coche absorbe perfectamente las irregularidades de la carretera, tienes unos asientos de un buen mullido, mucho espacio tanto delante como detrás, un gran maletero para las maletas, para llevar todo el equipaje cuando vayas de vacaciones y como siempre, el único apartado un poquito, pues que puede ser o se puede poner, no sé si como tacha, pero siempre un poco como interrogante, pues es el de la autonomía, porque fluctúa mucho en función de tu estilo de conducción, en función de la holografía, de cuántas personas, cuánta carga lleves en el coche, pero como digo, más o menos unos 450-500 kilómetros te aseguran unos viajes pues con bastantes despreocupaciones siempre y cuando, evidentemente, en ese trayecto tengas puntos de carga rápidos que te hagan la espera bastante más corta. Y ya solo me queda darte el precio de, bueno, una de las berlinas más rápidas del planeta Tierra, pues son 140.000 euros, una cifra considerable, pero que está a años luz, ya que hablamos de SpaceX y de Elon Musk, de uno de sus principales rivales, el Porsche Taycan Turbo GT. ¿Por qué? Pues porque ese coche, el de Stuttgart, se va hasta los 250.000 euros, que es, pues, una auténtica burrada. Bueno, pues hasta aquí la prueba del día de hoy. ¿Qué te parece este Model S Plate comparado también con el Taycan Turbo GT? Pues déjanoslo abajo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un like. Suscríbete si todavía no lo has hecho y, por supuesto, activa la campanita para estar siempre al día de todos los vídeos y todas las pruebas que vamos a ir subiendo. Hasta la siguiente, cuídate mucho, nos vemos. ¡Chao! ¡Chao!